¡Hola chicos! Yo soy Kaoru Raisa y estoy de regreso con ustedes para hacer el análisis de la película Presencia Siniestra. Así que vamos a recordar cuáles son nuestros puntos básicos. Dirección, actuación, guión, música, fotografía y ritmo. Me da risa porque esta es una de esas películas que dices... ¡¿Qué demonios acabo de ver?! ¿Cómo fue que me metí? ¿Cómo fue que terminé en la sala viendo esta cosa? Actuaciones. Que sería como lo más rescatable en esta película. Mira, tienes Naomi Watts. La Naomi Watts, para esta maravillosa película, es una nominada a los premios de la academia. Entonces puedes estar, pues, confiando en que va a ser un excelente trabajo y lo hace. Su actuación es buena. ¡Pero es lo único que le da motivo y sentido a esta película! Yo soy muy admiradora de Jacob Tremblay. Me encantó lo que hizo en la película de Room. ¡Pero sigo sin poder verlo en otro papel donde me demuestra que sigue siendo un buen actor! ¡Y eso me preocupa! ¡Eso ya, ya! ¡Ya me está preocupando! Yo tenía toda la esperanza de ver a Jacob Tremblay en esta película y es algo que no sucedió. Y eso me dejó muy decepcionada. Y por supuesto, estar en esta película es como si... ¡Bum! No hubiera pasado nada en sus vidas. Claro, les pagan. Pero, pues, fuera de eso, dices... ¡Totalmente olvidable! ¡Por completo! ¡Por completo! ¿Por qué? Guión. Es aquí donde todo va mal. 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 Realmente te la están vendiendo como una película de terror. Y sí, tiene todas esas cositas y características que hacen a las películas de terror, ¿no? El susto por sobresalto. Porque la película de verdad llegué a un punto en el que me estaba quedando dormida y ni me dejaba dormir en paz. La música de golpe, de repente sube, impacta demasiado. Y es, pues, la música es lo que va acorde con una película de terror. Y sí, pues ni modo, te echan las bocinas a todo volumen para que de repente saltes del terror con este supuesto movimiento de terror, que no lo es. Ninguno de los supuestos saltos que debían darme miedo me lo dio. La música sí fue así de, por Dios, bájenle, déjenle dormir, ¿sí? Ahí te encargo. La fotografía, pues, bueno, ¿qué les digo? Estás encerrada en un bosque, en un lugar donde cae nieve o alguna que otra cosa que se vea muy bonita, pero no es como una película que tenga como mucha fotografía muy variada que tú digas, ¡Ah, mía, por lo menos la fotografía! No, tampoco, no. No es un aspecto que digas, la salvo, tiene un tomás. No. No es como de ese tipo de cosas que como que le importen al director, ¿verdad? Entonces, mal. Dirección y ritmo. Aquí sí es donde digo, o sea, ¿qué demonios estabas pensando? De por sí el guión no es nada bueno. No, no tiene una conclusión que tú digas, ¡Ah, no manches, esto sí está muy feo! ¡No! Y además el director tampoco no hace nada para ayudar. Y el ritmo está, está, está mal. En definitiva está mal. Hay muchas escenas que dices, ¡Ah, parece que en esta escena me van a decir algo nuevo! No. A lo mejor en la siguiente. Tampoco. Tal vez en la que sigue no me dicen nada, pero me asustan. No es que sea la peor película del mundo, pero en definitiva no me gustó para nada. Puede que haya algunas personas que todavía se lleguen a asustar con eso de la música y de los sobresaltos y estas cositas. A lo mejor al final dices, ¡Ok! Esta era la parte del guión que debía ser interesante, que tú decías, ¡Ah, ay no, qué mala onda! Pero ya, 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 ya estoy yo tan cansada, tan aburrida, estoy yo tan, ¿sabes qué? Ya, cábate por Dios. Es una historia que pudo haber sido relatada de una manera muy distinta y pudo haber resultado mucho mejor. Muchas de las escenas son totalmente vacías, no son ni para darte información, ni para darte contenido, ni para darte miedo, no sé qué demonios con esta película. De verdad, no. No usan las rec... Bueno, vayan a verla. Y sorry por Jacob Tremblay, sigo esperando esa película que me confirme que eres un gran actor y que no eres solamente un niño bonito, popular, en Hollywood. Soy tu fan, por favor. Yo soy Kaoru Raisa, si les gustó el video, compártanlo, salven a otros de ver esta película. O vayan a verla y por supuesto, dejen sus comentarios aquí, síganme en mis redes sociales, suscríbanse a nuestro canal, y yo los veo en el siguiente video. Gracias.